Ahora a otra cosa, mientras los puertorriqueños se preparaban anoche para recibir el embate del huracán Dorian, ya es huracán, el presidente Trump disparó un Twitter donde parece culpar a los puertorriqueños por estar nuevamente en el blanco de un fenómeno tropical. Él escribió, wow, otra gran tormenta se dirige a Puerto Rico, ¿será que algún día acabará? El Congreso aprobó 92 mil millones de dólares para Puerto Rico el año pasado, un récord en cualquier lugar. Y a ese mensaje le siguió otro que dice que Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos del mundo, que su sistema político está roto y que sus políticos son incompetentes. El Congreso, vamos a estar claro, aprobó miles de millones de dólares la última vez, más que cualquier otro lugar ha recibido y se envió a políticos corruptos. Eso es lo que dijo el presidente Trump. Pero bueno, primero que nada, esa cantidad de 92 mil millones de dólares en ayuda no es un récord. Segundo, esa cantidad nunca se le asignó a Puerto Rico. Es la cantidad que el gobierno estimó que la isla necesita para recuperarse. El Congreso asignó la mitad, 42 mil millones de dólares, de los cuales solo una pequeña fracción se entregó a la isla. Pero bueno, aparte de eso, la pregunta es por qué el presidente habla como si los puertorriqueños fuesen culpables de estar en una zona de huracanes. Bueno, aparentemente él piensa que los puertorriqueños quieren ser castigados con otro huracán. No es cierto. Y bueno, sus palabras, según muchas personas en la isla, tienen una connotación de regaño en un momento en que los residentes, que son ciudadanos estadounidenses, lo que necesitan es apoyo y aliento. En la isla ha habido gran nerviosismo ante la llegada de Dorian. En el pasado, presidentes de ambos partidos, republicanos y demócratas, han sido benignos, compasivos con el pueblo que está a punto de recibir el embate de otro fenómeno. Así que sin duda esta no es la forma en que se deben hacer las cosas. Denota una falta de humanidad por parte del presidente. Pero bueno, menos mal que el huracán Dorian se alejó un poco de Puerto Rico en las últimas horas. Y aunque se esperan hasta 10 pulgadas de lluvia, que es algo tremendo en algunas áreas, hay 30 mil casas que aún no tienen techo desde María, el embate no será directo como se temía. Pero ahora viene la incertidumbre de a dónde va Dorian, que según los pronósticos se dirige al sureste de Estados Unidos, mucho más fortalecido. Va a venir con una categoría considerable. Vamos con el meteorólogo Luis Carrera, que tiene lo último de lo que podemos esperar. En particular, Luis, acá en los Estados Unidos, porque ya aparentemente Puerto Rico salió de lo peor que se podía esperar. Exactamente, Maril. Su sistema tropical durante esta jornada pasó al este de Puerto Rico. El grueso de la lluvia se ubicó más al este todavía. Así que no ha llovido tanto en Puerto Rico, pero todavía podría precipitar mañana. ¿Qué va a pasar? Como tú bien decías, a las 2 de la tarde alcanzó la categoría de huracán, con vientos máximos de 75 millas por hora. Y sigue rumbo hacia el noroeste. El sistema sobre aguas del Atlántico va a encontrar un ambiente muy favorable. Viento suave en altura, aguas muy cálidas, podrá irse fortaleciendo. Y hacia el día viernes por la tarde, se espera que haga un pequeño giro y justamente lo lleve hacia las costas del sureste de Estados Unidos. Vale decir, Florida podría estar en la mira del futuro paso de este sistema tropical sobre aguas del Atlántico. Pero fíjense, hace el día lunes por la mañana, domingo noche, como huracán categoría 3, se espera que Dorian se aproxima a la costa de Florida y llegue a un punto cercano justamente al centro de ese estado. Claro, hablamos de un pronóstico a cinco días. Así que esto aún puede cambiar. Pueden moverse un poquito más al norte o un poquito más al sur. Habrá que vigilarlo. Pero hasta ahora, esto es lo cierto y lo oficial. Día lunes por la madrugada, huracán categoría 3, acercándose a la costa central de Florida. Gente en todo el mundo cree que el gobierno estadounidense esconde allí los cuerpos de extraterrestres y una nave espacial que presuntamente se estrelló en Roswell. Gracias.